¿No le van a exigir que tiene que ser campeón del torneo? Se llama Guadalajara. Es gravísimo lo que dice Paco. Hay que prestar mucha atención. Es un tipo sabio que está en el fútbol hace mucho tiempo. Es grave pensar que las chivas no piensan en ganar el título. No debería pasar, sobre todo en el grupo que les tocó. Porque la lógica de entrada era ganar este partido. Porque jugaban contra un equipo muy inferior en los papeles. Y que, repito, llevaba 61 goles, recibía 25 partidos. No podés no pensar en seguir avanzando para pelear por el título. Porque si te llamás grande, tenés que pensar en lo más alto. No podés conformarte con cualquier cosa. Y sí es grande, Ruso. El Guadalajara es un equipo grande. Es un equipo histórico. Es un equipo con una enorme traición en el fútbol. Pero, desafortunadamente, y parte de esa culpa la tenemos la prensa, los que hablamos de fútbol, es apapachar al equipo de Guadalajara. ¿Apapachar al equipo? Hacer pobrecitos porque juegan con puros mexicanos. Sí, acá no. Pero muchos medios de comunicación, muchos periodistas, aficionados en la calle, aficionados de a pie, dicen, no, pues es que juegan con mexicanos, hombre. Danles chance. No, no, no. América y Guadalajara están obligados a lo mismo. Lo que pasa es que yo no entiendo, Ruso. ¿En qué momento perdimos el foco? ¿En qué momento perdimos el foco? Pero pará, pará. Estoy de acuerdo contigo. Esos que hacen eso, le están faltando el respeto al mexicano. Claro, muchachos, claro. Totalmente le faltan a la razón que hay. Por Dios. Pero mira, y te voy a decir más, y quería yo sumar. ¿Vos viste la cantidad de gente que fue al estadio? Impresionante. Impresionante la cantidad de gente. Impresionante este campeonato, por eso se hace la ley SCAP, para que vayan los aficionados a ver a sus equipos en tierras estadounidenses y hacer clink, clink. Pero a par de un premio económico. No vale para nada más. Pero Claudia, a dónde quiero llegar. Si eso lo sabemos nosotros, lo saben los técnicos, lo saben los clubes. Los equipos grandes están para ganar títulos de área. No, 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 y ya por último. No, ninguna es al Guadalajara, no lo poquites. A Chivas hay que exigirle por su historia, pero también hay que ser realistas. Y también hay que hablar con la verdad. Y también hay que recordarle a los chivarmanos, aficionados, prensa, que apapacha, que desde mi punto de vista nadie apapacha a Chivas porque el culpable sentenciado es Chicharito desde que el pobre llegó a Guadalajara de nuevo. Y darle con los Chicharitos. Para mí, bueno, es mi opinión. Si Chicharito ha sido campeón muchas veces, Guadalajara. La cuestión, la realidad es que Chivas, y ya lo he dicho, lleva muchísimo tiempo con problemas de cara a gol. En el partido que vimos hace 24 horas ante San José, Chivas no solo mereció empatar el partido en los últimos instantes del encuentro. Chivas mereció ganar el gol. ¿Y qué pasó al final? Mereció ganar. ¿Y qué pasó al final? Pues que no hay gol. Que no hay gol. Bueno, pero si no hay gol, ¿está diciendo que no hay gol? Es que el gol es es parte de este deporte, ¿no? Pero la realidad es la realidad. A ver, ¿y esto con qué se gana? Esto se gana con goles. No, esto es la culpa de la dirección deportiva de Chivas. No de Gago, no del equipo, no de la LISCAP, no. Dirección deportiva, que saben el problema que hay en este equipo desde hace tiempo. Y no traen a un goleador. No hay dirección deportiva. A donde quiero llegar yo, era, fue cualquier cantidad de gente que está bien, porque tanto Chivas como América arrastran cualquier cantidad de gente. ¿Están de acuerdo conmigo? Le está, con eso que tú estás diciendo, le están faltando el respeto a la gente. Pero no de ahora, de toda la vida. ¿Por qué? Porque si tú no vas con un equipo competitivo, le estás faltando el respeto a la gente. O sea, la gente paran un torneo doméstico durante un mes para llevar los equipos mexicanos a tierras estadounidenses y le están faltando el respeto a la gente. No puso a todos los equipos titulares en Guadalajara. Bueno, pero por cada técnico, ¿a qué? Debió poner su equipo titular. Además de eso, que también, yo también le reclamo a Solos, a Puebla, le reclamo eso, es, tienes al Piojo Alvarado. Te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Tienes al Piojo Alvarado. No, la sanidad te dice que el tipo está para jugar. Allí estábamos discutiendo eso, por cierto. Centro de cambio. La sanidad te dice que el tipo está listo para jugar. Y lo metes faltando cinco minutos o siete minutos para... Y el tipo va y te empata un partido. ¿Por qué no lo arrancaste de inicio? Esa es mi pregunta, que lo estabas descansando. ¿Cosas de qué? Es que vuelvo a lo mismo, Paco. Aparte, ¿qué mejor forma de estar en ritmo de competencia de cara al regreso a tu liga que seguir jugando con los titulares este torneo? Mira, lo de Guadalajara, yo tengo un punto de vista muy particular. Ya desde que la directiva del Pampasano tiene este director deportivo y contratas a tres jugadores, pero Fernando no contrató ni a Barajas, no contrató ni al Mesmari, no contrató ni a Govea, ¿no? Entonces, se va él, si no tiene... Tú dime, tú dime cómo va Chivas exigírsele ser campeón, porque se le debe de exigir, o sea, con los jugadores que contrataste, porque entonces el lenguaje que está... El mensaje que está mandando Chivas es que nosotros contratamos a estos jovencitos para un futuro, pero no para esta temporada, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí ya va el mensaje erróneo. Y el partido que se jugó contra el San José, me parece que tácticamente no puso a los que debería de jugar en el lugar adecuado, porque Catwell juega por el lado derecho, hemos visto que del lado derecho no rinde, por el lado izquierdo, cuando entra el piojo al varado, juega el piojo al lado por el lado derecho, que rinde muy bien, Catwell pero del otro lado, y luego pones a Armando o a Marín, el que sea. Y luego en media cancha, sus mejores tres son Beltrán, el Guti y el Oso. Y cuando juegan esos jugadores, entonces tácticamente Chivas va bien. Entonces, yo creo que deberías de estar jugando con tu mejor cuadro, poniéndolos en donde debes. Pero Paco, pero Paco, pero Paco. Pero cuando no los pones, ¿qué haces? ¿Qué hacen los chicos? No, pero si tú... Tienes que principal el tiempo de Chivas y el segundo tiempo de Chivas. Totalmente diferente. Si tu institución no toma en serio una planificación deportiva desde que se va Fernando Hierro, si tu institución no se toma en serio ni la plantilla ni el equipo, ¿qué le vamos a exigir a Gago? ¿Que se tome en serio este torneo que para en mitad, después de cuatro fechas en competición doméstica? ¿Le exiges a Gago cuando la institución le da exactamente igual la planificación deportiva? Pero tu mejor once, Paco. Pero para tu mejor once, tú puedes poner tu mejor once, claro. Si no me traen jugadores, yo pongo mi mejor once. Y ya desde ahí, yo ya le digo, yo ya mando un mensaje. No, Paco, depende de la personalidad del técnico. Porque hay técnicos que se revelan contra su institución y tiene formas de expresarlo en la cancha. Ahora, quizás Gago es una forma de decirle a su institución, ojo, la planificación deportiva no ha sido buena desde que se fue Fernando Hierro. Yo no sé a quién rendirle cuentas. ¿Y qué pasa? Porque yo conozco muchos técnicos, y tú también, Paco, que para decirle a su club, basta, esto es lo que hay, hace lo que está haciendo Gago. O sea, que a ver lo que hay detrás. No, no, pero para. Ahí está el tema. Paco, puso dos centrales de delanteros. Eso es rebelarse, porque él te ha mandado un mensaje a la directiva, como lo hizo por la confesión. Sí, y dice, oye, ¿sabes qué? Ahora hay un tema. Voy a poner un tema. Y Pellegrini, con el Real Betis Balompié, el Europa League, recordemos a los jugadores que inscribió. Recordemos. Y echó a perder la Europa League. O sea, Pellegrini en el Real Betis Balompié. Es que son muchas formas. Yo solo quiero comentar. No, pero que hay muchas formas en que el técnico dé un mensaje a la institución. Y ya se lo está dando, Gago. Pero para, yo igual, y el mensaje del tipo es ese. Pero yo, yo digo, yo, eh, mi punto de vista es, si tu equipo llevan cuatro fechas, ¿no? ¿Qué necesitas? Vas a jugar un torneo como este, ¿qué necesitas? Ahora, automatismos, hacer que tu equipo juegue con los titulares. Eso necesitas. Mete a los titulares, que jueguen 60 minutos. Y luego, si vas a ver otros jugadores, tienes 30, 35 minutos para meterlos a jugar. Pero no hagas cambios, porque de pronto dices, bueno, es falta de seriedad. Para mi punto de vista, igual ya estoy equivocado. No, pero es una realidad. O sea, no es cuestión de mofarse o no. No, sino que es bueno, para la Liga Mexicana, que Chivas esté peleando arriba. Claro. Pero algo no quieren hacer. Algo no están haciendo o lo están haciendo realmente muy mal. Porque se habla que se fue un director deportivo y nadie queda como al mando del cuerpo técnico porque no hay una cara visible. Y eso está muy mal en un equipo. Y cuando vos decís, trae futbolistas para un proyecto, eso es lo que se hablaba, trayendo jovencitos. Bueno, entonces, agarrá y decirle a la gente, no le mientan a la gente, no le oculten a la gente y digan, vamos a preparar algo para dentro de 3, 4, 5, 6 años. Porque la gente sigue llenando estadios, pensando y soñando en esa grandeza que tuvo Chivas hace mucho tiempo. Y la realidad, que solo se lo están vendiendo, ¿sabes a qué se parece? A los directivos de la selección mexicana. Le venden y desinflan el globo cuando llega al Mundial, cuando llega a Copa América y después lo desinflan.